Buenas tardes, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte le da la bienvenida a esta junta para conocer el fallo de la dependencia de los trabajos relativos a la reconstrucción a través de alineamiento de la superestructura y refuerzo de cimentación de la carretera Guajicori-Santa María de Picachos-Tramo-Puente-Guajicori del kilómetro 0 más 400 en el municipio Guajicori en el Estadio de Nayarit relativa a la licitación pública nacional número LO 009957-E11-2019, para lo cual le pido al licenciado Adán nos dé lectura al acta correspondiente. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 16.45 horas el día 15 de marzo de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los visitantes mediante oficio número 6.17.404.1995-2019, de fecha 14 de marzo de 2019, y mediante el correo del portal de Comprame para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en la sala de juntas del centro SST Nayarit, ubicada en la avenida Tecnológica Oriente, número 4.300, Colonia Contreras, El Cayetano, Código Postal 63.194, edificio A, Planta Baja, las personas físicas y honorales y servidores públicos que en nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Preside en acto el ingeniero Julio Basio Bertillo Lara, subdirector de obras, en representación del director general del centro SST Nayarit, apuntado mediante oficio número 6.404.024 de fecha 10 de enero de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de Educación Pública. En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo de visitantes que existieron a este acto y que acusan un recibo con su firma. A los demás asistentes se hace entrega solo de propiedad de la misma. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente destinadas, se determina como venadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa constructora Santos Chisum S.A. de C.U.B., cuyo importe de la proposición es de 5.005.621.48.00, sin incluir el impuesto a valor agregado del 16% y un importe de 5.008.06520.92, incluido el impuesto a valor agregado del 16%, con un plazo de ejecución de los trabajos de 150 días naturales, los cuales inician en el 21 de marzo y del 2019. El presente fallo surte efecto para la constructora Santos Chisum S.A. de C.U.B., de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que se invita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria a esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y su respectivo y sus anexos a las 11 horas del día 19 de marzo de 2019 en las oficinas de la Unidad de Asuntos Políticos, ubicadas en la avenida Tecnológico Oriente Número 4.300, Colonia Piedra de San Cayetano, Código de Postal 63.194, Edificio A, segundo piso, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo, conforme a lo dispuesto en la convocatoria a la licitación, cláusula sexta y antes de la firma del contrato respectivamente. Además, deberá presentar la póliza del seguro de daños a terceros por el monto referido en la convocatoria a la licitación y en su cláusula décima segunda, inciso Y, antes de dar inicio con los trabajos que será el día 21 de marzo de 2018, los cuales tendrán una duración de 150 días naturales. Para la entrega del inmueble a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Internacionales con las mismas, deberá presentarse el día 20 de marzo del presente año a las 10 horas en el kilómetro 0 más 400, carretera Guajicori-Santa María-Picachos, del tramo Puente Guajicori, en el municipio de Guajicori, en el estado de Nayarit, ha percibido de que, en caso de no presentarse, se considerarán los inmuebles oficialmente puestos a su disposición. Conforme a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y a fin de que resulta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Se informa a los visitantes que de la presente acta se enviará copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias, licenciado. Gracias. 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 Habiendo dado a conocer el fallo de la dependencia a la licitación pública nacional, número LO 009957-11-2019, se agradece su presencia y participación en este evento. Muchas gracias.